Este blanco que le venía a jardineros a la Luisa, porque hablaba un señor y una señora, y los asaltaron allí por la peñona. ¿A la qué? A la chiquita. Los asaltaron allí por la peñona, y el señor no quiso parar el carro, y se los quiso echar, y cuando se los quiso echar, le salieron más buzos los que le tiraron. Mira, yo siento que le mataron a la esposa. Yo siento que yo, yo siento que yo hiciera eso de echarle el carro, y también lo hubiera con machete. ¿Pero con victorias no hay mal? ¿Un palacio en el caso? No, hasta las llaves. ¿Esa papá llave? Yo le dije a Dios, ¿no? Sí, porque ajá. ¿Para qué vamos a estar peleando por cada material? Sí. Solo dejen de correr. Yo siento que uno no podría ni correr. No, repiéndeme del carro. Ahí ustedes van a la primera y te pueden pedir lo que vas a llevar, lo que ellos saben que te pueden quitar, porque no te lo pueden quitar. A la papá le dije a Dios, quíteme hasta la virginidad, si quiere le pide. Ya, la riega. Ya, la agetean, va. Yo recuerdo de la cuñada de la Milena, la que la recetaron ahí, que la habían pullado aquí, que los fuimos poniendo a dejar allá. Allá, aquí tenía un pulloncito. Cuñada tuya. Era, era, no, no, no. Cuñada era, le dije yo. Ex-cuñada de la Milena. Por eso, así dijo. Ah, la cuñada. La que era cuñada. La que era cuñada. La que era cuñada. Ah, bueno, bueno. Ya saben, esa muchacha venía. Erika ya. ¿Era temprano? La, 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 no era muy noche. No, la seis. No, las seis. Y después, cinto del bus. Como las seis y media, pongámosle a las seis y media. No, antes. No, como las seis y media venía. No, ya estaba claro. Un poquito claro. No, claro, claro. Y allá abajo, la saltaron. Y le metieron un cuchillo nuestro Quieto chica Porque era lo más lógico que pudieron haber Claro Porque ella no tenía ni familiares Imagínate llevarla al hospital Y cuando es con arma blanca o con arma de juego Lo primero que es en allá es que quiere llamar a la policía Exacto Entonces yo le dije mire yo la voy a llevar Le dije yo Le montaron una silla Y yo iba con un miedo Un peor, un miedo papito Porque la Claudia no quería ir No, Wendy me decía la Claudia No sé qué es Así es lo que le montaron Una redonda Me decía la Claudia No, me decía Mira que Es delicado porque Si ustedes podían entrar en investigación Y le decía Ay, pero me da lástima la pobre mujer Porque estaba desangrado Y para quitarle los únicos Estaba desangrado La pobre mujer Entonces yo le dije Ay no, le di a la Claudia Quizás me voy a meter en problemas Le dije yo, pero yo siento que no estoy haciendo nada malo Quizás le pueda salvar hasta la vida a la mujer Le dije yo, que se deje de desangrar Le dije yo, y la mujer iba a estar empapada Fue Willy, Chepe creo Con nosotros Porque no queríamos ir solas Y le dije a la beca Ay le dije yo, pero cualquier cosa Las que estaban aquí tienen que abogar por nosotros Le dije yo, que nosotros no tuvimos nada que ver Y yo le dije a la muchacha Mire le dije yo, yo la voy a dejar aquí Le dije yo, y llame a su familia Pero como le habían robado todo Llame a sus familiares le dije yo Y yo le presté mi teléfono para que llamara Llame a sus familiares le dije yo Y ustedes comuníquenle y diganles que vengan Porque hasta aquí la dejo muchacha Yo le avisé a la mujer Yo le avisé a la mujer Y la mujer de ella le aviso a la familia A la mamá de ella A la mamá de la bicha Porque le avisé a la mujer Porque la mujer vivía en casa Es que ella venía de trabajar de cara sucia Yo entré en una aflición Porque yo decía No me van a hacer que a mi me vayan a meter en casa Pues si, es que ese es el problema Por ejemplo, si usted la lleva hasta adentro Y la ve sacando, lo primero que le ponen es a usted Exacto Y yo le dije a la muchacha Si puede caminar la de ella Entre sola mamá Hasta aquí en el portón la dejo Y nos estuvimos esperando un ratito ahí Cuando llegaron los familiares de ella Le dijimos vamos a esperar hasta aquí Hasta que vengan sus familiares Y ahí parece que se la llevaron para el hospital Es bien complicado porque cuando Jonathan se pegó el giro en la pata Porque o sea, no era con arma grande va No que era un fusil Pero era arma de juego Cuando nosotros venimos Pero si, sí, sí No, era un fusil de coca No, era un fusil de coca No, era un fusil de coca No era un fusil de coca No era un fusil de coca No, era un fusil de coca No, era un fusil de coca No era un fusil de coca No, era un fusil de coca No, pero que peligroso y fíjate que unas muchachas que son primas son por parte del papá vivían ahí en una colonia bien popular y las niñas salieron a la tienda y vieron cuando y lo que hicieron al siguiente día se la llevaron para Estados Unidos porque pues iba bien fe ya estuviera ya estuviera me hubiera contado más rápido ya daría el domingo creo que es guapísimo hay veces amanece así mira no es bien es bien con las cosas así yo creo que yo voy a quedar traumada y siempre te acordás y dice que a mí me critican y aquí me hacen ella porque yo soy miedosa pero yo soy miedosa porque yo he pasado muchas cosas y yo cuando paso por un lado o voy por otro lado no ocurro algo o sea por eso se me viene a la mente y yo quiero saber si es el trauma pero no puedo yo tengo ciertos miedos también pero yo más que todo son como ahora porque no le ha pasado nada o sea así que depende depende porque aquí nadie sabe pero mira pero la pobre teta también le pasó algo cuando casi paraba una muchacha ya dicen yo creo que es la vez que dijo que ella estaba bañando y que siempre se iba con la muchacha es que también cuando ella se fue a trabajar que ella trabajaba en San Salvador y en San Solarte ah que la trataron se le dejaron un paro de un paro de un paro de un paro de un paro y de que las animadas más mojosas que hacer no se tiraron también depende de un paro ya estabas pelada el miedo que uno siente de cuando pasa algo nunca se le va a afectar porque o sea se trauman de una manera horrible pero también también tienes que llevarlo llevando poco a poco superar las cosas porque si te clavas uy vas a terminar loco con eso sí peligroso cuando estaba metido con el aire y hacían de malas ahí se con machetes daban unos con otros todo el día o sea ahí pasaba de todo papito allí no pasaba pero tengo miedo a los bolos no es mentira pero a veces yo no lo creo a veces yo no tengo una salida con orejas rajadas que el man lo recogí y lo llevamos a los bitones porque aquí rajada la cabeza y todo fue malo yo estaba bien pequeña con el montón con orejas